Sufrió rechazo La actriz Isa González se volvió tendencia en redes sociales debido a una transmisión en vivo en Instagram, que realizó la noche de lunes, donde mencionó que debido a las críticas de los medios de comunicación y del público a lo largo de su carrera, su autoestima se vio disminuida durante su juventud. Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas vivir en un mundo así, comentó la actriz en el video, el cual ya no está disponible. Eiza mencionó llorando que cuando era adolescente muchas personas la rechazaron por su aspecto físico. Todos tenemos traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10.000 mensajes positivos, pero uno negativo puede afectar. La protagonista de Baby Driver, el aprendiz del crimen, mencionó que por aquellos años fue un blanco constante de los ataques de los medios de comunicación que la criticaban por una supuesta actitud prepotente. Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección personal y viendo cómo son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen. Tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales. ¿Finalizó? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.